Es un musical, se estrena el 24 de octubre de este año, justamente el jueves que viene. Se trata de una propuesta que integra algunas cuestiones visuales también, efectos y bueno, la música por supuesto, con la intención de generar una serie de climas y atmósferas que van a ir proponiendo al espectador la posibilidad de vivenciar diferentes sensaciones, experiencias, que bueno, va a quedar en la experiencia de cada uno, digamos, como lo sienta, ¿no es cierto? Está interesante porque es bastante original la idea de que no tiene una historia, no hay una narrativa de por medio, sino que es, yo digo, como si fuera una especie de gran meditación o como si fuera el tránsito de la conciencia a través de diferentes estados, de emociones y sensaciones, y bueno, que acompaña lo visual también y demás, hay más de 25 artistas en escena, hay partes de danza, hay partes solamente de música, hay proyección de imágenes y bueno, tampoco hay texto ni diálogo, o sea que la experiencia le va a crear al mismo espectador al vivenciar el espectáculo. Y contame sobre los artistas, ¿son de Río Cuarto o de la zona? Son artistas de Río Cuarto, están, bueno, los directores del Instituto, Ariel Barreda, que también va a estar haciendo de actor, Vanessa Ledesma, que es una de las profes que también está a cargo de los grupos de danza de acá del Instituto, que también va a estar bailando un rol solista, alumnos de diferentes talleres de acá del Instituto, de los grupos de danza, de expresión y demás, y también, bueno, algunos amigos y conocidos míos que se han acercado a formar parte de la propuesta y que van a colaborar con la puesta en escena, y demás dos amigos ingenieros que están hablando de toda la parte de luces y de efectos, la otra profe, Ana Luz Maldonado, que también está a cargo de uno de los grupos de danza, que van a intervenir, y bueno, y yo que también he guiado a algunos de los personajes y grupos dentro del espectáculo. Bueno, un desafío muy grande, ¿no? Son muchas personas, van a poner en escena algo casi nunca visto en Río Cuarto, ¿verdad? La verdad que no, hasta donde sé, es como una cosa bastante original, en todos sentidos, es como un estreno en muchos sentidos, ¿no? Por la idea, por la propuesta, por el tipo de música, y por la esencia, digamos, de lo que se plantea también, ¿no? Y para la gente que está participando es toda una novedad. ¿Dónde va a ser este estreno? ¿Cómo puede la gente conseguir las entradas? Bueno, el estreno va a ser en el Teatro Municipal, el jueves 24 a las 21.30. Ya están a la venta las entradas, las pueden conseguir ahí en Boletería del Teatro, directamente. ¡Suscríbete al canal!